Desde que Guido Van Rousen, por allá por el año 91, creó Python, hasta nuestros días nos hemos dado cuenta que el crecimiento ha sido exponencial. Python se usa prácticamente en cualquier área de la informática y de la programación. En este caso nosotros hemos tratado de comenzar a usarlo para resolver problemas prácticos de ingeniería. Si se fijan en esta gráfica del crecimiento de los lenguajes de programación más buscados en la web, fíjense como Python a partir del 2018 se espera que esté en un crecimiento exponencial. Aquí está un primer curso que hice con lo básico de cómo utilizar Python y conectarlo con un simulador de redes hidráulicas como Ejepanet. Esa conexión nos permitía automatizar muchísimas, muchísimas tareas. Aquí pueden revisar todo el contenido de este primer curso básico y ahora les tengo un nuevo curso un poco más avanzado. Sería como la segunda parte de este primer curso. En las primeras clases repasamos las sentencias básicas de Ejepanet Tools y en las siguientes clases nos concentramos en resolver los problemas. Este curso sale por peticiones de estudiantes como este que está aquí. Fue un correo que recibí de una petición de un estudiante del primer curso diciendo que hiciéramos un curso un poco más avanzado donde aplicáramos esta misma técnica, esta conexión de Python con el simulador de redes hidráulicas Ejepanet para resolver problemas reales de ingeniería. Pues aquí tienen mi respuesta de diseñar un curso un poco más completo donde sí van a aplicar, van a resolver problemas prácticos de ingeniería donde tendrán acceso a todos los códigos y al paso a paso de cómo ir resolviendo cada ejercicio tanto de diseño como de calibración de redes en todas sus variantes. Enfocamos al diseño de redes hidráulicas por métodos iterativos, nos enfocamos en cambiar propiedades de las redes, calibrar las redes, eso les va a permitir también trabajar en modelación y en escenarios de rehabilitación y mantenimiento de redes. A los que quieren saber un poco más de operación de acueductos les va a servir mucho, van a poder automatizar muchas tareas que manualmente serían muy complicadas. En menos de un minuto vamos a generar un gráfico con el piso de presiones de una red y detectar qué nodos tienen presiones negativas. Los invito a que abran este código que tienen en el material del curso y esta pequeña red en Epanet que es muy conocida. La vemos acá, vamos a correr la simulación en Epanet. Y desde cualquier editor de Python sencillamente nos vamos acá, le damos correr el código, se nos abre una pequeña ventana del programa y nos pide que seleccionemos la red o el archivo INP de Epanet que queremos analizar. Seleccionamos nuestra red que también la tienen en el material del curso, damos clic acá y fíjense que automáticamente obtenemos el número de nodos de nuestra red y nos genera una gráfica perfecta para cualquier informe de análisis. Acá vemos en el eje Y las presiones, los valores de presiones en metros de columnas de agua, esas son las unidades. Y en el eje X los nodos con presiones positivas y aquí de último nos colocan los nodos que no cumplen las presiones de servicio, son presiones negativas. Pero por ahora vamos paso a paso en el curso, esto solo era una demostración de lo que podemos hacer con Python. Lo más importante de utilizar Python conectado a cualquier simulador, en este caso de red hidráulica, es que te permite automatizar tareas que manualmente serían muy tediosas y muy complejas de hacer. En cambio con Python prácticamente en segundos solventamos ese tipo de problemas. El curso está enfocado en que cada clase tenga salidas gráficas que serían imposibles hacerlas directamente en Epanet. De esa manera estaríamos explotando una de las potencialidades de Python, específicamente de la librería Matplotlib. Para los que no hicieron el primer curso, el curso básico de Epanet y Python, aquí les dejo mi blog con un tutorial detallado y completo de cómo manejar Epanet, todos los elementos básicos para crear una red en Epanet, introducir los datos de entradas, correrla y procesar los resultados, inclusive interpretarlos. Esto los va a ayudar mucho, sobre todo los que no manejan al menos en un nivel básico. Revisen todos estos video tutoriales. Para ese tipo de estudiantes también voy a incluir una clase que explica detalladamente cómo instalar la librería Epanet Tools. Para los que ya hicieron el primer curso, pueden adelantar estas clases y seguir con las siguientes clases. Suscríbanse al canal, cada semana voy a estar montando más videos. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a mis cursos. Aquí tienes todos los cursos. Cursos de redes hidráulicas y calibración de redes hidráulicas usando Python. Está el curso de Swing. Está el curso de geostadística totalmente gratuito. Curso de diseño de presas y voy a estar montando mucho más cursos, así que pendiente. Por favor, si tienes alguna duda, comenta y haz las preguntas que quieras que voy a estar respondiendo muy pronto.